Seguí a lo de los esclavos Como hay cosas en la hora se desviaban al infierno Mirad, qué sitio Son muchos años de desperdicia No sé, lo disfruté un montón Dilo a la cámara Este es el Amazon Books Hola a todos y bienvenido un día más al canal Hoy es miércoles Finales, finales de junio No sé cómo se ha pasado el mes tan rápido Soy 10 de la mañana Y estoy yéndome a editar a una cafetería Que os va a encantar Ya fui ayer y dije Tengo que mirar a alguien abandona una silla y una mesa Tengo que volver a venir para enseñarosla Es como una biblioteca de Amazon Bueno, de hecho se llama Amazon Books Y luego dentro tiene una cafetería Está como a media horilla andando de mi casa Pero mira, así me sirve el paseo No sé, el sitio me parece que está súper chulo Allí estuve dando una vuelta Y aparte de comprar libros Y cosas como de papelería y historias También puedes sentarte allí a leer y no sé qué Y está muy guay Y luego en la cafetería hay mesa Donde puedes sentarte a trabajar La semana pasada había estado yéndome Porque al final paso un montón de horas dentro de casa Estaba yendo a la biblioteca, al Starbucks A veces a editar Entre semanas Entre semanas no porque como he zapado en casa Estoy más acompañada Pero entre semanas sí me estaba saliendo Y ayer justo fui a este sitio Y digo, bueno, pues hoy grabo vlogs A las que vais a venir este verano Preparados porque hace calor de este húmedo Y ya está, hoy los pajarillos Qué tiempazo, qué gusto Qué gusto, Chicago Es que no sé si notáis la diferencia De los vlogs de invierno a estos Pero vamos, para el que graba Ya os digo yo que es una gozada Ese viento, ese frío Esa nieve Ay, tropecientas capas Me recordáis con el abrigo negro Todo el santísimo día En todos los santísimos vlogs Qué infierno Pues mirad Ya estoy llegando al sitio Y es que mola un montón Vengo sudando a toda la espalda Mmm, horrible el calor que hace Y en esta calle Hay un montón de tiendecitas súper monas Y más, si estás viendo esto Estoy en Southport Y justo ahí detrás está la Anthropology también Lo pasado no está abierto Y mirad Este es el Amazon vlogs ¡Suscríbete al canal! Mira, como veis hay una parte para niños Luego por aquí autoayuda Y aquí de comida Mola un montón Estoy aquí medio escondida En uno de los pasillos que no hay nadie Porque me da mucha vergüenza grabar Porque hay gente leyendo Están las que trabajan aquí y tal Pero bueno, eso Que tiene como diferentes espacios Como para que puedas coger los libros y leer Y luego debajo de cada libro Pues te pone las estrellas Por ejemplo, lo que tiene el libro Cuántas reviews tiene Un poco de descripción Y el código de barra Porque ahí están O sea, como con iPad Que vas, lo escaneas Y te dice la información Supongo que te dirá el precio Pero mola un montón Y aparte es que hay de un montón de tipos En plan, ahora mismo estoy dentro Los de cocina Aquí ciencia y naturaleza Y viene alguien Me da vergüenza grabar Adiós ¿Veis? Aquí te pone en plan ¿Cuál es el precio? Y aquí tiene como la iPad este La tablet Debajo escaneas el libro Mira como mola este libro Vamos a ver lo que cuesta este Salen dos sitios A los que yo ya os he llevado Con los vlogs El Green Meat de Al Capone Y en la siguiente sale El Lily Pool Que os dije que estaba Todo muy seco Y que se ponía muy verde Pues mirad Aquí lo podéis ver Verde ¿Y qué más hay? A ver ¿Qué os haya llevado? Pues no No os he llevado A ningún sitio más Acabo de salir De la cafetería esta Es ahora mismo Como la una o así Y me he salido un poco antes Porque quiero llegar al super Para comprar Para comer Porque no tengo Casi nada en casa Y no sé qué voy a comer Y estaba pasando por esta calle Que igual que en el vlog anterior O sea no es la misma Pero es típica de estas Con casita Pues no sé Los porches con la silla Como muy de película Aquí es verdad Ya tienes la costumbre En Chicago Chicago no se ve tanto Porque no hay tantos casoplones Pero si te vas a ver A los suburbios Que es donde ya hay casas De estas que tienen Muchos césped por delante Que a mí al principio Me llamaba mucho la atención Que decía Tío ¿Por qué compran Esos pedazos de solares Y no hacen como nosotros? Que tenemos como la casa delante Y el jardín detrás Como más intimidad Piscina No sé cuánto Aquí no Aquí tiene como por delante Todo el jardín El caminito para llegar Hasta la entrada Incluso en las casetillas estas Pues algunos suelen tener Terraza detrás Pero les gusta mucho La idea de sentarse En el porche A tomar las frescas Y luego también Los pedazos de ventanales No sé Me da como la sensación O sea creo que es un hecho Que entienden la intimidad De otra manera Que nosotros a lo mejor Tenemos ventanas grandes Y no sé cuánto Pero tenemos cortinas Tenemos no sé cuánto La mayor parte de las casas americanas O incluso los rascacieros Del centro Que todos de cristales Puedes ver O sea no creo que nadie Se ponga así a mirar En plan a ver lo que hace Pero sí que puedes ver Lo que hay dentro Si te pones a mirar Y me parece como muy diferente Por ejemplo De cuando estuve viviendo en China Que son como mucho más Los cierran Todo mucho más Ya está diferente Pero me gusta mucho Me gusta porque además Dejan entrar un montón de luz Lo que sí Eso que me llamaba mucho la atención Tener el terreno Para nada Porque por delante Vale que juegan los niños Típica escena de los niños Jugando con la pelota En el césped Delante de la casa Y los papás O los abuelos En el porche Pero me parece que no sé Queda muy mono Pero que no tiene mucho sentido El caso es que Me he metido por esta callecilla Porque tío Hay un montón de sombras Ya empieza a hacer mucha calor Se va en la gloria Se oyen los pajarillos Como corre un poco de brisilla Yo tengo media horita Hasta casa Voy a parar en el súper Poco más Ayer estuve un momento Súper bueno Porque por la tarde Estuve editando en casa Y a las 6 o por ahí Estuve con una amiga Y amiga Valle A mandarnos audio Ella está en Brasil A mandarnos audio Y al final Cogimos el teléfono Nos pusimos a hablar A las 10 menos cuartos Colgué Colgué y le digo a Pau Es una broma Que son las 10 menos cuartos O sea, estaba sin duchar La cena sin preparar Y gracias al señor La preparó Pau Mientras yo me duchaba O sea, de esto Que se te va el santo al cielo Pero lo hablé después con Pau Porque al principio Me hago bien En plan de Tío, se me ha pasado el día Perdonad si voy mirando a Palomo Porque es que Me distraigo con las casas Mirad esta Pero a diferencia Que en mi barrio Que son más edificios O que en el centro Que son más rascacielos Aquí hay muchas casitas Y me gusta, no sé El caso es que al principio Me hago bien En plan de Tío, Pau Se me ha escapado la tarde No sé qué Y luego dijimos los dos ¿Qué va? Pero si es que en realidad He hecho lo mejor Que podía hacer Porque no sé Lo disfruté un montón De hablar De compartir un rato Lo agradecí un montón Y hoy esta mañana Pensaba en ello Y estaba como contenta Justo acabo de pasar por aquí Mirad que alguien ha puesto ahí Un cuenco de agua Para cuando pasan los perros Y me he dado cuenta Porque aquella mujer Había parado O sea, sus perros Habían parado a refrigerarse Uy, la paloma Venía directa Qué miedo El otro día un bicho Y hoy una paloma Estoy lista Mirad por ejemplo esta casa Ve ahí justo hasta la puerta de la entrada Y este pedazo de cristalera O sea, realmente puedes ver Lo que hay dentro Que todas Mirad qué ventana acá Más grande Una peluquería Que tiene en la puerta galletas Para perros Y justo esto He encendido la cámara para esto Mirad Qué sitio O sea, es debajo De las vías del tren Todo lleno de banderas Hay como esqueletos No sé Súper raro Lleva un montón de tiempo Sin pasar por aquí Justo lo he visto Y digo, esto lo tengo que enseñar O sea, mucho tiempo Es como dos años sin verlo Es como súper raro Porque O sea, eso está justo Son las vías del tren por debajo Mirad qué rayada Estas son las vías Y mirad esta casa que hay al lado Muy fuerte Y ahí pone lo de Mardi Gras Que es una fiesta Que se hace en Nueva Orleans Que en realidad no me sé Véis la historia Tendría que leerla Para contarosla Mirad de ahí el esqueleto Pues eso Que la historia de Mardi Gras No me la sé Sé que es una fiesta Que hay en Nueva Orleans Súper famosa Sé algo de la historia De Nueva Orleans Porque Álvaro y Belén Fueron como hace poco Y nos contaron Y Daniela fue el año pasado Y nos contaron cosas Pero no me la sé Pero no me la sé bien Como para atreverme Siguió rural Seguía lo de los esclavos El norte empezó Por ejemplo El tema de la agricultura Y todo eso Empezó como a modernizarse un poco Con maquinaria y tal Y el sur No El sur seguían teniendo Como las tierras Y la gente trabajando en el campo Cuando vas a Nueva Orleans Puedes visitar Como campos de esto Donde te cuentan la historia Y no sé Nos parece muy interesante Álvaro, Belén y Daniela Han estado Y me dicen que flipas Que flipas mucho Es una parte De la historia de este país No sé Como cuando vas a Alemania Y visitas los campos de exterminio Y te cuentan cosas De esa historia Y todo Que no es por el morbo de ir Sino es O sea Me parece que es historia Que fue algo muy duro Pero que está bien conocerlo Mira esta casa Con la fuente Me muero Qué gusto El agüita Ojalá tuviera una piscina Mirad qué guay Están haciendo un mural Tienen toda esta pared Para pintar Me parece interesante Porque yo nunca había visto Cómo hacían un mural En plan el making of Y mirad Aquí justo tenemos Otro edificio pintado Que este sí que se ha terminado Mola un montón Tan colorido Por cierto Estoy ahora mismo en una calle Que ya debéis conocer Cuando veáis esto Ya sabéis dónde estamos ¿No? Ya me queda muy poco Para llegar a casa Bueno Muy poco para llegar a casa Pero antes tengo que hacer Una parada en el súper Nada Para el súper que me voy Acabo de llegar del súper Y os voy a enseñar Lo que he comprado Que en realidad no es nada Nada más que Tomate Pepino Tomate grande Espagueti Mi gana De espagueti Esto es como se llama Espárrago Y una caja de espinacas Y ya está Porque tenía tanta calor Que he visto el pepino Y digo Una ensalada Y luego he dicho No me hago gazpacho Entonces creo que me voy a hacer Un mini gazpachito Y voy a cocer el boniato Y le voy a poner por encima Un poco de guacamole Que tengo que gastar Y un huevo Que este plato me encanta Y estoy en plan Como que tengo ganas De comer algo Que me llene Y en serio El boniato cocido O al horno Con encima un poco de guacamole Y un huevo pochado No sabéis cómo está Se hacía un montón Las ganas de comer Guarro Pues nada A ver que me veáis Ya he terminado Hacerme de comedios Preguntaréis Qué le ha pasado a mi huevo Y es que al romperlo Me pensaba Mi cabeza No sé Que estaba cocido del todo O sea yo quería Que estuviese pochado De hecho lo he puesto 8 minutos Pero cuando he ido a romperlo He ido como si estuviese duro Y me lo he reventado En las manos O sea imaginaos La yema ardiendo No me ha quedado tan de Instagram Pero vamos Lo bueno es que sabe igual Y nada mi gazpachito Así que nada Ahora la parte buena A comer Qué bueno Sabéis que toda mi vida No me ha gustado el gazpacho Creo que hasta el año pasado Lo que no me haya gustado Es que no lo había probado Me negaba a beber Tomate triturado Me encanta el tomate Pero no me gusta El zumo de tomate El gazpacho El salmorejo Todo eso era como Que no, que no, que no De hecho el salmorejo Creo que lo he probado Pero no me gusta Me gusta más el gazpacho Y ahora me encanta O sea es que me encanta Son muchos años desperdiciados Si una vez estaba bebiendo gazpacho Ha pasado un ratillo Desde la última vez que grabé Aunque sigo sentada La misma Mesa ha pasado por aquí El plato El ordenador Y ahora la lima El pintaguña Y las cosas de la uña Y nada Y cuando vuelva de la bici Lo que haré será ducharme Porque esta tarde Noche hemos quedado con Kike Para cenar porque el mañana Se va a España De vacaciones Así que como es tradición Siempre quedamos la noche de antes Para despedirnos No he grabado nada Porque realmente era Nada Es que he estado editando Recogiendo la cocina Y ya está Y en este ratillo No sé si mientras me hago la uña O mientras voy a correr Llegar a Pau a casa también No sé todavía de bien Donde vamos a ir a cenar Porque el restaurante En el que yo quiero ir Es así Comida sana Que está muy rica Que por cierto Me pusieron en su página de Instagram Porque si hubiera una foto ahí Me hizo mucha ilusión Cierra a las 9 Y no sabíamos si vamos a quedar 8 y cuarto 8 y media Entonces Pues no sé Así que bueno De todas maneras Os vamos contando Mirad a quien tenemos aquí ya Y ahí su merienda Y aquí mi merienda Y ahí aunque no la veáis Ahí está mi madre Que está acostada ¿Cómo está la merienda? ¿Está buena? ¿O está como la última vez? Está muy buena La última vez que compramos sandía Compramos un jarro agua Era agua pura esa Está malísima No tenía nada de gusto Ya está bien Está malísima Pues venga Verdad Verdad Ah, te iba a decir Como sabes que estoy Y él Porque he tocado a ti Me acabo de dar cuenta Que es tardísimo ¿No? Es tarde, sí Pensaba que hayamos quedado Con un kiki a las 8 Le he dicho a las 8 y media Puesto que la señorita Ha decidido Darse un paseo más largo Lo normal Que infierno De nuevo tonazo estoy escuchando Que infierno Por donde he ido Por la bici ¿Ahora? O sea, cada dos minutos Gente Mucha gente Me estaba diciendo que pare de hablar Porque ahora se habla Mucha gente, pregunto Pero alucinante Alucinante He ido hasta arriba del todo Donde acaba ya Donde vivía Álvaro Sí Y luego O sea, el primer tramo Medio bien Luego Como hay cosas en obra Que desviaban al infierno Casi al lado del lago Luego cuando he llegado al final Había como dos caminos de bomberos Porque un tío No sé si se ¿Sabes que es donde vive Álvaro? Se mete la autovía Sí Y justo está al lago Pues se ha reventado la curva Con la moto Y había dos caminos de bomberos Como estaba en una camilla Sí, sí, sí Muy bestia Por supuesto Todo el mundo gotilleando Y luego de vuelta Digo bueno Pues bajo un poco para el sur A ver si hay menos gente Me he salido en diversi En plan Horrita Hay que ir por la mañana con la bici Si no no se puede es con la bici Y yo no puedo Al mí me voy a perder una mala leche Tío Porque corriendo curro más lento Pero con la bici Tío No va A ir rápido ¿Qué sabemos? Y no me da cuenta de la hora Venga A la ducha Sí, sí Déjate Que te gusta mucho a ti el palique Pero espera que se me sigue un poco el sudor Que si no Me ducho y sigo sudando Pues ha sido visto y no visto Ya estamos listos Ahí está saliendo Pau Que estaba mirando el buzón Ya deberíamos estar allí Pero bueno Dice Pau Ah, pues eso Que dice Pau Que Kike no ha salido de su casa Le ha dicho Pau Que le avisásemos Cuando saliésemos de casa Y nada Mirad Esta es la chaqueta Pau me graba Esta es la chaqueta Que os dije de la mancha Que tenía la mancha Tenía una mancha aquí en las mangas Y se la he conseguido quitar Y lo que os dije Que no es súper grande Pero es monísima, ¿no? Por ejemplo Ahora iba así Y me ha dicho Pau Voy a coger una sudadera Por si hace frío en el restaurante Que suelen poner el aire acondicionado a tope Y digo Ah, pues me pongo esta chaqueta Que me pego Mira que bien Exacto Y esta camiseta es nueva La compré el otro día Mirad esto que mono La compré el otro día En el outlet Del Urban Outfit La camiseta me encanta Ideal, ¿no? No sé que vamos a cenar Porque íbamos a ir a un restaurante Que yo quería ir Pero cerraba a las 9 Y sobre las 8 y media Pues efectivamente no hemos ido ¿Os acordáis del estadio de béisbol? Cuando fuimos a ver el partido Que fuimos ahí a un restaurante Vamos a ir a esa zona ¿Sabemos restaurante? No, o sea No hay nada en concreto Lo que pasa es que ahí hay un montón Nuevos ¿Te adelanta? Sí, te adelanto Estoy muy nervioso Y están pegadas a la gente Sí Y mañana por fin viernes Y la semana que viene Tenemos festivo El miércoles o el jueves ¿Qué día era el final? El día 4 Creo que es miércoles Porque es el día de la independencia De los Estados Unidos Como las fiestas más Y ya veréis El pifostio que montan O sea, ahí sí que verá Que la lian parda, ¿verdad? Sí, sí, sí Se lo... Les encanta Y nos iremos a celebrarlo A nosotros nos encanta Que les encante Y como los celebramos Sí A mí me encanta El sentimiento americano De... Patriotismo No Aparte del de patriotismo Me encanta Cómo se toman la vida, tío Que lo celebran todo Pero también es algo Que hemos hablado tú y yo alguna vez Que son muy guay Muy top De cara al exterior ¿No? Sí Hacemos lo mejor Pero después en cuanto a lo personal Por lo menos a mí Me falta algo Creo que luego la cultura latina Somos mucho más cariñosos Mucho más cercanos Mucho más todo Por ejemplo Ellos son más de comer solos O en Navidad Decoran todo Muy todo lo que tú quieras Pero luego no son tanto como nosotros De quedarnos todos en familia ¿No? Habrá excepciones claramente Pero vamos De lo que nosotros hemos visto No es que sea muy... O sea, tiene causas buenas Claro Es la conclusión de todas las conversaciones Es para ellos Su manera de celebrarlo O sea, para mí La manera de celebrarlo No es en plan de Ponerme, yo que sé La camiseta de Estados Unidos Ese día O ponerme, yo que sé El día de San Valentín Una camiseta con forma de corazón Lo que sea O sea, yo prefiero El día de San Valentín Ir a tener una cena romántica Con mi chica O irme a algún sitio Llevarme a un hotel Hacer algo Ellos igual Se ponen eso O le regalan algo No sé Es distinto Igual que los partidos La celebración Pues sí, estamos con El otro día hablábamos de eso En plan de que Antes del partido Pues quedan Hacen esto No sé qué Pues la manera de hacerlo También es distinta Entonces Es una celebración Distinta a la española O sea, es lo que yo veo Os estamos liando Da igual Nada, aquí tiene su cosa buena Y su cosa mala Ya está Esa es la conclusión de siempre Sí Y es la conclusión buena Es que a nosotros Nos gusta mucho esta cultura Pero al final Somos muy españoles Nos gusta mucho la cultura española Entonces Como es como que siempre Decimos algo de los americanos No es Tío, qué guay, qué guay, qué guay Pero Y no es por ser nosotros Es porque Sencillamente Nos hemos criado así Supongo que un asiático dirá Me encanta como celebran esto Pero a mí me gusta más Mi año chino ¿No? O mis noodles Mismamente Sí, yo creo que eso se aplica A la comida y a todo A mí la comida americana La comida basura Me encanta Pero pienso que es súper pobre Que la gastronomía española Es mucho más rica En plan Aquí lo tapan todo Con salsa Con fritos ¿No? Correcto La vida En fin Ya estoy otra vez Con el croissantcito Voy a cortar un ratito ¿Te acuerdas? Cuando vinimos Pau, llevad tú la cámara un poco por fin Un poco ¿Te acuerdas cuando vinimos aquí? ¿Aquí? 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 Como en la época Estuvimos mirando Buscando pisos ¿Vinimos aquí a ver un piso? No, ahí no O sea, eso era Era una agencia ¿En serio? ¿Te acuerdas? Es con ese Fue con el que fuimos a ver La azotea No Miss ¿Eso está en Belmont? Miss No ¿Belmont es? Sí Dilo a la cámara Eso es mentira O sea, Pau Sé el edificio que es ¿De qué mentira? Sé el edificio que es Está detrás del mar Y aparte no me acuerdo Creo que se ha quedado claro que Que es el mío, ¿no? Sí Vale Es más mentira Que poca idea Que poca idea La odio cuando la gente Hace eso En plan de hablar Sin tener ni puta idea Os vemos en el restaurante ¿No? Vale Venga Ole, ole Se lleva la mano en española Ole, ole, ole ¿Otra vueltecita? Luego, luego ¿Luego? Luego, luego Pues ya estamos en casa Y, o sea, como el Kiko Hasta aquí Y no hemos llevado tuppers Todo Pau, Kike y yo Yo me he pedido Era lasaña vegetariana Pero no llevaba pasta Era todo verdura Y Pau se ha pedido una pasta Con Pau Que llevaba Con carne Espinacas Tomate, ¿no? También estaba muy buena Pero vamos Unos platacos Pero estaba buenísimo Y nada Tenemos tuppers para mañana ya Yo me voy a reconocer Que cuando me ha llegado El plato No esperaba En plan No esperabas tanto No lo has visto tan grande No Pero pensé en plan Pues tampoco voy a tanto Esto me lo termino en un momento En serio Me siento muy llena Y luego ellos han pedido Cada uno un cóctel Que estaba tan bueno El de Kike llevaba ron blanco Y el tuyo llevaba ginebra, ¿no? Súper ricos los dos Los he probado los dos Voy a aprovechar Para cerrar aquí ya el vlog Espero que os haya gustado Este vídeo De como un día Entre semana conmigo La verdad es que a mí Sobre todo por la mañana Me lo he pasado muy bien En plan en la biblioteca Esta de Amazon Como muy guay No sé Me ha gustado mucho Y luego el paseíto de vuelta Aunque luego esta tarde Que no lo he comentado mucho Yo aquí en el canal He estado bastante triste En plan porque pensaba Estaba como petándole vueltas Al vuelo de España He estado mirando vuelos Y como que me he puesto triste En plan de que echaba Mucho de menos Todo, no sé Pero bueno Estoy bien O sea, nada que En nada estoy en España O sea, que genial Que os mando un beso Enorme, gigante Y que nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!